Bien, continuamos con más información en esta mañana de la radio, hay un trabajo constante de las instituciones aún en tiempos de aislamiento y pandemia, y el CEF número trece que celebró hace poco tiempo un nuevo aniversario, ya se prepara de a poco para lo que serán el gran festejo de los cincuenta años. Vamos a hablar con la actual directora, con Sandra Lamana que ya está en línea. Sandra, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Gracias a ustedes por siempre contactarse con nosotros y difundir el trabajo que hacemos. Bueno, en un momento tan complejo, ¿no? Para poder trabajar en un lugar de actividad física, de contacto, de... digo, muy complicado. Sí, bueno, lo primero que plantean los profes es esto, es cómo pasar desde el contacto diario, desde el vínculo afectivo a lo virtual, de lo presencial, diríamos, a lo virtual. Y bueno, este... bueno, primeramente, viste que el CEF, en vacaciones de invierno, o sea, nosotros llamamos receso invernal, nosotros seguimos trabajando. Claro. Así que, bueno, armamos grupos de trabajo, donde un grupo justamente se hace cargo del proyecto que hiciste, alusión vos, a los cincuenta. Cumplimos cuarenta y siete años en tiempos de pandemia, y bueno, la idea es llegar a los cincuenta con toda una memoria institucional rearmada, reorganizada, como para un gran, gran festejo. Así que este grupo de profesores se está encargando de recabar todos los datos y después, bueno, iremos haciendo entrevistas y relatos y fotografías como para hacer un anuario, y bueno, llegar al día con todo lo que implica un camino recorrido y todas las personalidades que hicieron a la idiosincrasia del CEF y la identificación como institución educativa dentro de la comunidad. Bien. ¿Qué fue? Fueron grandes luchas. Sí, sí, es un camino largo, transitando diferentes situaciones. En un principio, bueno, estuvo donde se inundó, donde quedó la salada, donde era el complejo, que seguramente los que han hecho actividades atléticas se deben acordar. Después estuvo en la Quinta de los Amigos, pasamos por Calaveras, por el club, con un alquiler en ese club, que fueron veintipico de años, y bueno, y ahora, bueno, posterior fuimos trasladados al gimnasio, arriba, a unos vestidores del Nacional, y actualmente estamos en un salón de la Escuela Técnica, la sede, lo que es la sede. Claro. Después, este, todo lo que son las actividades, las propuestas pedagógicas, están en muchas instituciones, en primarias, secundarias, organizaciones municipales, ONG, y bueno, también estamos en las localidades de Nueva Plata, Magdala, y Francisco Madero. Así que imagínate, veintisiete propuestas, veintisiete extensiones, propuestas, son más, son setenta grupos que tenemos, que atendemos desde los niños pequeños hasta adultos mayores. Es amplia, la institución es amplia, y al no contar con una sede, cuesta la identificación y vivenciar lo que es el tamaño de la institución. Bueno, además, este trabajo que empezaron tan anticipado con el tema de los cincuenta años, tiene mucho que ver con esto. Es una institución que desde su creación ha sido muy amplia, muy grande, y ha pasado una enorme cantidad de gente. Claro, la idea es esa, de recopilar todos los datos, bueno, hay profesores, hay directivos que ya no están, y bueno, contactaremos a las familias para entrevistarlos. No queremos que nadie quede afuera, y bueno, por suerte hay muchos profes que están, que están jubilados y que van a hacer su gran aporte. Bien. Así que, bueno, esa es la idea, involucrarlos a todos y también dar el reconocimiento al recorrido. Bien. Sandra, la invitación está abierta entonces para todos aquellos que hayan pasado en algún momento por la historia del CEF a que acerquen este material, a que acerquen sus historias, un poco para ir armando toda esta situación. Sí, está la invitación para eso y para también que estén abiertos a cuando se acerque un profe, o dos, hacer las entrevistas, este, bueno, que estén abiertos a la participación de este gran proyecto. La idea era empezar a difundirlo con tiempo porque incluso hay docentes que también por ahí no están acá, han hecho el recorrido en otros lugares. Así que, bueno, para que abran las puertas y se presten a la reconstrucción de la memoria emotiva. Muchísimas gracias y ojalá se logre ese enorme trabajo que están haciendo. Felicitaciones por todo lo que hacen y por la forma en que han podido adaptarse a estas circunstancias. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho este momentito para invitar a toda la comunidad de Pehuajó a que se sigan cuidando y mientras tanto nos seguimos moviendo y seguimos haciendo actividad en casa. Hemos presentado un material pedagógico, seguimos presentando en las redes para estas vacaciones, juegos en familia y actividades recreativas. Así que nos invitamos a compartir en las páginas CET número 13, CET 13 Pehuajó, son las páginas nuestras y ahí vamos a ir subiendo actividades, información que brinda la doctora de interés. Bueno, nos seguimos cuidando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Buen día, buen día. Hasta luego. Bueno, Sandra Lamana, hablándonos de este trabajo enorme que se han planteado en distintos grupos los profes, la idea es cumplir en 47 años, hace 47 años, hace muy poquito, fue en el mes de mayo, pero ya están pensando en los 50 años, es una institución enorme, imaginate que hoy, en este momento, tienen 70 grupos de distintas edades en 27 lugares donde están funcionando más allá de la sede central en el Colegio Nacional y ha pasado gran parte de la historia de la actividad física por el CEF, se está reconstruyendo todo eso para hacer un enorme trabajo que recuerde a todos y cada uno en los próximos 50 años.